¡Hola! ¡Muy buenas a todos amigos amantes del cine de terror! ¿Qué tal estáis? Sed bienvenidos a un vídeo más para mi canal, sed bienvenidos a uno de vuestros vídeos favoritos, uno de vuestros vídeos elegidos y de hecho este vídeo lo he realizado gracias a una petición de un suscriptor. Así que poneos cómodos, disfrutar porque volvemos a los tops. El canal de Johnny BL se complace en presentaros un nuevo top de Cine Slaser, en esta ocasión Cine Slaser Español. Aprovecho para deciros que tengo una primera incursión en los mejores tops, en las 5 mejores películas del Cine Slaser mexicanos. Os dejaré enlaces directos para que podáis verlo y también muy rápidamente deciros que podéis pasaros por mi página de Tipeee, que también os dejaré abajo un enlace en el que voy a completar este vídeo diciendo dos películas más de Slaser Español. Así que apoyarme en Tipeee y tendréis una visión mucho más global. Como digo, cerrar puertas y ventanas, subiros el volumen de los cascos y preparaos porque cabecera y comenzamos con un top de 5 mejores Slaser del Cine Español, amigos. Música Música Radio Morgue, ya a la venta, en Amazon, Casa del Libro, FNAC, en la página de la editorial Guante Blanco y en las mejores librerías. Hazte con él el libro de terror antológico del 2020. Escrito por Johnny B.L. Bien, pues en el puesto número 5 he decidido poner una incursión del cine Millennial en el Slasher. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una película que pretende ser de terror pero han escogido a los actores y actrices fetiche, digamos, o que más tirón tienen entre los jóvenes actualmente. Eso puede salir bien pero también puede salir mal como es el caso. Estoy hablando de XP3D y los actores que conforman esta película pues son tan conocidísimos en España como pueden ser Úrsula Corberó, Maxi Iglesias, Amaya Salamanca, Alba Rivas, Lucho Fernández o Miriam Planas, entre otros. Como veis, guapos y guapas del cine y de la televisión que no te garantizan tener una buena película. Y es que aunque sean actores famosos, juveniles y muy guapos, muy atractivos como digo, pues lo que realmente estás deseando es que los maten. Y como en el resto de las películas Slasher lo que buscas es ser parte del asesino o ponerte de parte del malo y matar a personajes estereotipados pues en esta película lo consiguen pero en plan mal. Quiero decir que no te sientes identificado con ningún personaje y de hecho los dos primeros tercios de la película pues se los pasan de fiestas, de alegrías, de consumir droga, de sexo, de desenfreno. Tanto es así que no parece siquiera que estés viendo una película de miedo. Mi tramo favorito es el final que es donde ya se ve a nuestro asesino enmascarado como podréis estar viendo en imágenes. Eso está muy chulo porque el malo tiene una máscara muy guay y el trasfondo de nuestro antagonista también está muy bien. Hay algo de muerte, hay algo de sangre y muy poco creíble todo. Así que en esta quinta posición he decidido poner una incursión moderna en el Slasher español que no da para más. XP3D. En el puesto número 4 he decidido poner La Monja. No confundir con la película La Monja del 2018, la de los Warren, nada por el estilo ni nada más lejos de la realidad. Esta monja es mucho anterior, es del 2004 y tiene cositas, tiene cositas. Es una mala película, no es un Slasher purista como tal, pero sí que tengo que deciros que bebe mucho del Slasher y de hecho la trama nos pone en un grupo de seis adolescentes que están en un convento estudiando y ocurre algo con ellas. Luego nos trasladamos a la época actual y hay una monja que se mueve por y para y a través del agua y está matándolas una a una a todas las chicas. Esta película empieza en Estados Unidos pero luego se traslada a España rápidamente y podemos ver localizaciones españolas. También el convento es un poquito claustrofóbico, un poquito macabro, siniestro y toda esta película tiene un aura muy oscura, muy azulada, muy negruzca, con unos colores muy apagados que está muy bien. La historia es muy plana pero el final tiene un giro de guión final que mola mucho. Las apariciones de La Monja también están muy bien y deciros que tiene el guión o la idea de Jaume Balagueró, uno de los pesos pesados del cine español y por eso deciros que el final de la trama a mí me gustó bastante. Si queréis disfrutar de una película que se parece mucho a Sé lo que hicisteis el último verano o a Destino Final pero a la española con gente joven y monjas asesinas sobrenaturales matando sin cesar, pues esta es vuestra película, La Monja. Avanzamos hasta el puesto número 3, puesto de bronce y nos encontramos con una película la más antigua del top, de hecho está en blanco y negro es del 1962 y se tituló en España Gritos en la noche. Ya sé, ya sé lo que me estaréis pensando, diréis Johnny, pero si el slasher no empezó a crearse o a forjarse a finales de los 70, principios de los 80. Esta película es del 62, sí, tenéis razón, esta película no se puede considerar slasher como tal pero sí que tiene muchos dejes o tiene muchas características de un pre-slasher y de hecho muchos de los directores que posteriormente dirigirían cines lásher, pues bebieron de este tipo de cintas. Así que he decidido incluir esta película del genial Jess Franco, esta coproducción hispano-francesa para que si quizá no la conocierais que la dierais una oportunidad. Esta trama nos cuenta la historia del Dr. Orlov que junto a su lacayo, a un hombre que le tiene lavado el cerebro, que le tiene prácticamente ciego, le tiene mutilado, le tiene mudo, le tiene casi zombificado, van secuestrando noche tras noche a prostitutas o a mujeres de mala vida y las van llevando a su castillo, las emborrachan, las matan y después les van cercenando partes para quizás darle vida a la hija del Dr. Orlov, Melissa. Esta película, deciros que tiene luego posteriores secuelas y es un terror muy clásico, muy elegante y las veces que se ven en pantalla a los dos malos, al Dr. y a su esclavo, es escalofriante. Las actuaciones son de la época, pero yo le guardo un grato recuerdo y creo que es una joyita digna de ver y digna de mencionar. Llegamos al puesto de plata y quizá sea una película que os cree controversia. He decidido poner aquí a Los Inocentes, del 2013. Un slasher de pe a pa, de cabo a rabo, tipificado y muy tópico, muchísimo. Ya sé que muchos diréis que es una película mala, es una película burda, es una película muy básica. Pues sí, tiene todo eso. Es una película que bebe mucho de Halloween, bebe mucho de Viernes 13, de los slasher que todos conocemos. Pero es que si tiene tantos clichés y es una película tan estereotipada, es porque la han dirigido y la han protagonizado estudiantes de cine, estudiantes del séptimo arte. Entonces cada uno ha aportado lo mejor de sí, han aportado lo mejor del género y podemos ver sexo demasiado, podemos ver desnudos demasiado, podemos ver fiestas con alcohol y luego ya tenemos el gore, la sangre y el canon del slasher. Una muerte cada 10-15 minutos, personajes que toman malas decisiones y se quedan solos, un poquito de sangre, mujeres desnudas corriendo con sus cuerpos ensangrentados... En fin, es una película que yo la noto pasión por el género y aunque esté mal hecha, aunque el guión sea muy predecible, siempre la voy a tener en alta consideración ya que la han hecho, la han dirigido muchos estudiantes y creo que esa ansia y ese ímpetu es lo que hace al slasher crecer y ser un género, un subgénero muy potente dentro del cine de terror. Y para terminar este top en el puesto de oro, la película que he decidido encumbrar por delante de las otras es Mil gritos tiene la noche, una película de 1982. Por varias razones, esta película, de hecho ya está en el 82, que es en la explosión del slasher como tal, así que esta película ya tiene el ABC del slasher muy bien estructurado. Esta película también, por otro lado, tiene un título genial y maravilloso. No confundir con Gritos en la noche, la película del puesto anterior, esta es Mil gritos tiene la noche, un título bastante evocador y bastante bello, la verdad. Deciros que esta película la dirigió Juan Piqué Simón, un valenciano que se atrevió a usar a un asesino con motosierra. Y es que, como dice el cartel de esta película, no hace falta ir a Texas para disfrutar de una buena motosierra. Y sí, si queréis disfrutar de alguien jugando o pasándoselo bien a costa de los demás con una motosierra y no queréis ver las películas de Leatherface, pues tenéis que ver Mil gritos tiene la noche. Nos cuenta la historia de unos asesinatos en un campus y cómo tienen que meter a una policía infiltrada mientras los asesinatos siguen sucediéndose. No se escatiman dosis de sangre, de gore y hay quien dice que los actores no son muy buenos. Vale, yo creo sinceramente que cumplen, pero es que el género del slasher nunca se ha caracterizado principalmente por buenas actuaciones. Creo que es de lo más decente en el género puro puro de slasher que tenemos en nuestro país. Y por eso, como habréis podido observar, la he dejado para la primera posición. Mil gritos tiene la noche, os la recomiendo. Bien amigos y amigas, pues como habréis podido observar, el cine español no se caracteriza principalmente por tener muy buenos slasher. Podremos tener buenos géneros de películas, de hecho últimamente se están haciendo muy buenas películas policíacas, muy buenas series, pero el slasher no es un género que se nos ha dado demasiado bien. Aún así, he decidido traeros estas cinco películas que creo que las podéis echar un ojo sin que os sangren las cuencas porque he dejado mucha morralla atrás, hacerme caso, he dejado mucha, mucha, pero mucha morralla atrás. Y si os habéis quedado con ganas de más, pues lo que os he anticipado al principio del vídeo. Pasaros por mi tipi y vamos a completar esta lista y os voy a decir dos o incluso tres películas más del género slasher español para que podáis disfrutarlas y con una extensa valoración y mi opinión personal. Así que sin más, os emplazo a iros a mi página y si no, si preferís quedaros en YouTube, pues deciros que nos vemos la semana que viene con otro nuevo vídeo dedicado al mundo del terror. Hasta entonces, no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar, amigos, pues nunca se sabe lo que pueda haber en el otro lado. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video.